hola soy mayón y hoy vamos a ver todo lo relativo a gmail como este primer programa de donde nos vamos a dedicar a la experiencia google a como google ha ido poniendo varias aplicaciones y empezamos con gmail no ya porque sea la que sobre la que todo pivota que ahora sería drive sino porque fue de las primeras que apareció vamos a verlo tenemos aquí la página de google y bueno vamos a ir a la de gmail que lo tengo como un localizador ahí esta sería el aspecto general que más o menos vais a tener en gmail si yo me remonto gmail nació el 1 de abril de 2004 como una beta y se intercambiaban e invitaciones para poder utilizarla vale mi primer mensaje creo que es del 2007 ahora lo veremos y bueno no recuerdo muy bien si fue por invitación ya porque ahí habían pasado tres años desde la aparición de gmail porque fijaros desde el 2007 llevo 14 años no perdón 17 años no si 17 años utilizando gmail muy sencillo antes de gmail teníamos éramos usuarios casi todos de outlook y de una serie de aplicaciones del correo de microsoft etcétera pero todos esos aplicativos se basaban en una base de datos de correos que estaba basada en tu pc si esa base de datos que era un fichero que cada vez crecía más se corrompía había una serie de programas para tratar de arreglar el fichero pero la realidad es que todos los huevos como dicen los anglosajones estaban en la misma cesta y era fácil que se rompieran todos entonces la cuestión al final es que hubo un momento en el que de repente una empresa saca un sistema de correo que está en la nube vale con lo cual tú sabes que no vas a perder nunca tu archivo de correo y que vas a poderlo acceder desde múltiples ordenadores cuando tenías tu archivo de correo en un pc para cambiar de pc tenías que coger ese archivo de correo que ya os digo tendría una tendencia a crecer importante y pasarlo al nuevo pc a todo eso era innecesario si tú tenías tu archivo de correo en la nube aunque luego se ha copiado eso porque sigo insisto 17 años después utilizando el gmail pues porque google su potencia inicial fue básicamente conseguir que funcionaba muy bien las búsquedas google era un buscador y ese buscador toda esa potencia de la búsqueda la metió en gmail sobre tus propios correos de modo que era súper fácil poder localizar un correo por tiempo que haya pasado con el buscador digamos de google integrado en gmail por todo eso es por lo que yo básicamente sigo después de 17 años utilizando gmail cuando ahora ya hay otras alternativas el propio outlook ya tiene un modo web donde tú almacenas tu correo en la nube y otros muchos que han ido apareciendo como protomail que nos vende temas de seguridad etcétera la seguridad no es un punto para mí en el sentido de que me da igual que gmail que google lea mis correos vale la privacidad es una frase que os voy a decir bastante murió en los 90 la privacidad y no hicimos nada al respecto y esto no es como lazaro levántate y anda y anduvo no básicamente no va a resucitar entonces ahora llorar sobre la leche derramada pues tiene poco sentido yo prefiero tener un correo que durante 17 años para mí ha sido gratuito y bueno pues que ellos quieren saber que busco pelotas de pilates pues genial en fin si no entendéis la referencia pilota de pilates es porque no hay los podcast bien vamos a echar un vistazo básicamente a esta pantalla básicamente aquí lo que tenemos en el lateral izquierdo tenemos las carpetas referenciadas como recibidos destacados pospuestos importantes enviados borradores todos spam y la papelera en principio fijémonos en eso en recibidos que es la que yo siempre suelo tener en pantalla me aparecerán la tengo organizada de modo que todos los mensajes no leídos se me quedan arriba y los que he leído se me quedan abajo los no leído aparecen en negrita y lo tengo así para que de un solo vistazo rápidamente pueda ver los mensajes que por algún motivo he ido posponiendo cerrar vale para que de ese modo me recuerden que tengo que hacer cosas te puedes organizar de la manera que quieras tú está esta pantalla luego lo vamos a ver la puedes organizar para que los mensajes sigan un orden cronológico y punto pero prefiero tenerlo así porque los no leídos van a estar arriba destacados puede ser que tú marques con una estrellita esta estrellita marques un un determinado correo vale que te resulte de mayor importancia y aparecerá aquí en destacados si yo le doy me salen todos los que están marcados como destacados y veis ese de cambio de titular pues es el que tenía en recibo cambio de titular que lo había marcado pospuestos es porque tú puedes mandar un mensaje y decirle que lo quieres mandar pongamos por caso mañana a las 10 de la mañana entonces estará en pospuesto hasta que se envíe de acuerdo luego veremos que incluso podemos ponerle un tiempo de yo mando el correo claro ahora mismo yo mando un correo y el correo se recibe casi instantáneamente pero si he cometido un error o me arrepiento no tengo forma de echar para atrás ese correo y veremos que en ajustes podemos ponerle que ese correo se va a la nube pero tarde en enviar los 10 minutos por ejemplo en esos 10 minutos y he visto un error o me ha arrepentido el envío de ese correo puedo borrarlo o editarlo importante es lo mismo un poco parecido a destacados es este indicador por el cual yo puedo determinar que un correo es importante y me va a salir aquí importante la verdad que ni destacados ni pospuestos ni importantes lo uso yo en mi día a día tenemos aquí si una carpeta importante que es enviados los correos que yo he enviado porque recibidos como su nombre indica son los que he recibido si yo voy a enviados y le doy clic aquí me van a aparecer todos los correos que yo he ido enviando a gente para determinados temas de acuerdo entonces lo mismo me aparecen aquí todos los correos organizados y puedo puedo trabajar con ellos vamos a volver a recibidos borradores pues cuando yo estoy escribiendo pero no he terminado lo dejo como borrador que es una opción a la hora de escribirlo y me aparecerá aquí en borradores de modo que yo puedo retomar la opción de borradores una vez tenga la información por ejemplo si estoy mandando una nota a un alguien para contratar algo pero me falta una fotocopia del dni mientras consigo la fotocopia del dni la imagen del dni etcétera y le añado pues se me quedan borradores yo voy añadiendo las cosas que necesito y luego lo envío y todos es absolutamente todos los mensajes los enviados los recibidos todos de modo que en la carpeta todos te permite buscar muy bien ahora lo vamos a ver los mensajes otra carpeta sería el spam google esa es otra cosa que me gusta funciona muy bien en el tema de spam y te mete en spam los mensajes de durante 30 días mensajes que tú hayas recibido conviene de vez en cuando pasarse a ver si alguno de esos mensajes que te han llegado se ha ido a spam porque son una serie de criterios que tiene google para determinar que ese mensaje es spam y si no es spam le puedes marcar y decirle este mensaje no es spam y volverá a la carpeta de recibidos y lo tendrás ahí pero si no pues lo tienes como spam y se va a marcar marchar ahí puedes en un momento dado estando aquí si tienes mensajes les puede decir que los borre efectivamente y los borra en vez de esperar los 30 días en los que lo elimina automáticamente y por último en papelera te guarda durante tres días 30 días perdón todos los mensajes que tú hayas ido borrando ya veréis que un error que yo comento mucho es que yo no borro mensajes vale entonces como no borro mensajes la papelera casi nunca tengo nada y es un error debería haber ido borrando los mensajes que son irrelevantes pues yo que sé pues por ejemplo mensajes como este de linkedin porque si ya lo he atendido lo puedo borrar vale luego volveremos sobre el tema de categorías y más cosas que podemos sacar aquí vale pero en principio estaríamos así que vemos en un correo pues en el correo aquí nos aparecen varias columnas donde lo hice básicamente quien lo envía y el subject vale nosotros tenemos que podemos en un momento dado seleccionar un correo y no lo abrirá nos recupera todo lo que queremos y lo podemos leer pues esto es un descuento que me manda el club vips para poder adquirir un 50% en fridays vale aquí tengo el correo aquí arriba que es lo que quiero hacer con el correo yo puedo archivar lo que es una forma de que se quede almacenado por ahí que yo no lo uso nunca se queda almacenado pero fuera de las carpetas no tiene mucho sentido lo puedo marcar como spam y a partir de ahí ya sabe google que todo lo que venga del club fridays lo debería mandar a spam lo puedo borrar vale que es lo que os recomiendo que borrar los los mensajes aunque yo os digo que nunca lo hago porque el almacenamiento me ocupa o sea tengo mucho almacenamiento ahora lo vamos a ver lo puedo marcar como leído o lo puedo mover a alguna carpeta etcétera vale algún los puedo mover a distintas etiquetas volveremos con las etiquetas luego hay más opciones que tenéis aquí pero vamos las más normales son este tipo de acciones una útil es filtrar mensajes similares por los cuales yo puedo a los mensajes similares irles añadiendo una etiqueta automáticamente pero bueno vamos a ver todo eso lo vamos a ir viendo por supuesto yo puedo imprimir el mensaje vale si tenéis impresora o lo puedo sacar en una ventana aparte para seguir trabajando mientras yo tengo en esa ventana aparte el mensaje en concreto lo veis yo tengo aquí este mensaje y puedo poner esta ventana por aquí y seguir trabajando con con mi gmail sin ningún problema y siempre puedo volver al mensaje que está aquí qué más puedo hacer con un mensaje por supuesto lo puedo marcar como destacado puedo responderle lógicamente este caso no porque es el típico que no debe responder vale pero lo respondería o pues tengo otra serie alternativas algunas se coinciden con las que había aquí como filtrar mensajes pero lo puedo responder lo puedo reenviar yo quiero que este mensaje lo reciba mi mujer le voy a reenviar pongo la cuenta de mi mujer lo que sea aquí en el para y automáticamente reenvió ese mensaje se lo reenvió a otra persona vale puedo responder o reenviar y aquí lo veis también que son muchas imprimir eliminar bloquearle que es como marcarlo como spam denunciarlo como que sea phishing esto es importante porque a partir de ahí gmail aprende lo que es phishing y nos empieza a mandar a spam todos los mensajes de phishing denunciar el contenido porque nos parezca ilegal etcétera hay toda una serie de cuestiones incluso si el idioma es distinto lo puedo traducir puedo descargarlo en un fichero y bueno también por último podría marcarlo como no leído es decir si yo aquí donde me pone el sobre cerrado le doy veréis que aparece ahora en negrita si le doy aquí a refrescar se me va a ir arriba vale y le tendría aquí como no leído donde yo puedo aquí controlar con este botón y con este otro que tenéis por aquí si queremos que ese mensaje quede como leído o no leído vale entonces yo en este caso pues quiero que el mensaje esté leído simplemente es algo y ya está leído si le vuelvo a dar a refrescar se va hacia la parte de abajo porque arriba insisto yo como lo tengo configurado solo me deja los mensajes no leídos así me organizo y un poco abajo están todos los leídos bien como os digo la potencia de esto es para buscar mensajes entonces si yo me voy a la carpeta de todos donde me mezcla mensajes leídos no leídos absolutamente todo yo puedo buscar pongamos por caso que yo que soy cliente de digi sé que en algún momento firme un contrato entonces si yo pongo aquí digi contrato firmado aquí en principio me saca una pequeña búsqueda vale pero si yo doy enter me recupera todos los mensajes relativos a eso y entonces aquí yo pongo digi aquí tienes tu contrato firmado veis que en amarillo me saca lo que yo he buscado y efectivamente aquí estaría mi contrato de digi ok es así le vuelvo a dar clic en todos y me borra toda esa búsqueda o en una equis que aparecía aquí también lo puedo hacer y aquí puedo buscar absolutamente todos los mensajes que yo quiera vale y la búsqueda aquí que es sencilla yo pongo pues buscar algo en concreto pues yo que sé buscar cosas que es que si tenga mi hija pues yo le doy aquí pero doy aquí y me salen todos los mensajes donde se habla de mi hija por ejemplo o si yo lo que quiero es cumpleaños sobre el cumpleaños de mi hija pues no he tenido correo sobre el cumpleaños de mi hija pero otra posibilidad que yo tengo es irme aquí donde pone mostrar opciones avanzadas de búsqueda y entonces aquí yo tengo un sistema muy complejo para buscar puedo buscar por el de por el para por palabras que contienen asuntos palabras que contienen no sólo no sólo no sólo el cuerpo del texto sino algunos de los adjuntos palabras que no contiene pues por ejemplo que se yo yo que sé digi por ejemplo que sea perdón de que contenga la palabra digi pero no contenga la palabra contrato y le doy buscar y me va a buscar todos los mensajes que tenga de digi pero no me va a buscar aquellos en los que ponga contrato es un sistema de búsqueda muy potente si os fijáis si yo pongo aquí que por ejemplo que contenga digi y no contenga contrato le doy buscar y aquí veis una anotación digi y menos contrato todo lo que pongas en menos es que no lo debe incluir aquí también por ejemplo podéis poner el from por ejemplo y por ejemplo mí de mí o from pues pongamos por caso digi vale entonces me va sacando yo al darle intro sólo me va a mandar los mensajes que vengan desde digi lo veis aquí digi 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 etcétera o sea tenéis que lo podéis hacer por aquí o si os sabéis las coletillas pues date no sé qué hay una serie de coletillas que sólo podéis buscar en google ir aprendiendo pero lo más fácil es seleccionarlo por aquí por ejemplo yo quiero que sean los mensajes de el último mes de que contengan las palabras digi por ejemplo pero sólo en el último mes veis aquí intervalo de fechas último mes le doy a buscar y sólo me saca de todos los mensajes de digi aquellos que son desde el último mes como estamos a día 13 bueno pues desde el 14 al 13 de septiembre desde octubre a septiembre o sea me va marcando básicamente los los mensajes que él va a ir encontrando entonces todo esto como veis pues básicamente te da una potencia importante es por lo que sigo con google vale porque tengo aquí la posibilidad de seleccionar correos etcétera puedo buscarlo en recibidos sólo los de digi pero recibidos sólo de digi enviados sólo en borradores sólo los que estén en spam mensajes en spam y la papelera etcétera 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 o sea la potencia de búsqueda es incomparable con aquella que teníamos cuando teníamos el correo en el pc por no hablar de que cuando tenía los correos en el pc si la base de datos de correos era muy grande el cpu de mi pc era el que hace la búsqueda aquí son los servidores de google que son mucho más potentes por supuesto que mi pc los que hacen los que hacen la búsqueda entonces claro eso te hace que sea la búsqueda sea casi inmediata que probé bien qué problema tiene bueno aquí como podéis ver puedo ver puedo ordenar buscar por ejemplo también lo puedo buscar en estas etiquetas pues desde qué fecha a qué fecha si contiene o no contiene archivos adjuntos para etcétera vale también tengo aquí esta posibilidad que es cuántas páginas fijaros aquí me está enseñando 50.000 mensajes de lo que él lo que google calcula son 116 mil 141 mensajes de correo que yo tengo enviados o recibidos en estos 17 años 116 mil mensajes pero si yo quiero irme por ejemplo a la última página yo me voy giro hacia abajo y veo que mi primer mensaje de gmail perdón mi primer mensaje de gmail lo veis aquí es del 9 de febrero de 2007 y el segundo ya que me puse a probar pues el 23 de febrero de 2007 entonces bueno pues veis que desde entonces llevo escribiendo aquí me puedo ir a la primera página y aquí lo tenéis vale como veis es tenéis esta alternativa aquí tenemos un par de cuestiones que me gustaría enseñaros que es la cuestión de la previsualización yo puedo tener sin división que es este caso o puedo tener una previsualización en vertical o en horizontal por ejemplo si yo lo doy en vertical y selecciono aquí un digamos un mensaje me aparece aquí ese mensaje para poderle ver vale entonces yo puedo tener previsualización de los mensajes y pues me salen aquí viéndolos muy rápido igualmente lo puedo tener con división horizontal y me aparecerían los mensajes en la parte de abajo a mí de gustarme me gusta más la vertical aunque no uso esto mucho por el sencillo motivo de que si yo por ejemplo tengo un mensaje que quiero ver de qué va vale lo selecciono me lo muestra aquí en el momento que salga ves me lo ha quitado me lo ha dejado como leído cosa que no quiero porque yo lo tengo precisamente para marcar en los que no he leído todavía entonces o los tengo guardados por algún motivo de mi forma de organizarme lo suyo sería que cuando yo leí un mensaje si lo quiero guardar para posterior no me tira con una etiqueta de para decir a futuro pero no es el caso entonces bueno pues básicamente si los marcas como en negrito ahí seguiría pero si lo previsualiza es me lo va a quitar entonces aquí tenéis está tenéis este este etiqueta que hemos dicho en marcar como no leído le doy y directamente pues se queda sin leer vale entonces yo generalmente no utilizo la previsualización este último icono que aparece aquí es por si yo escribo en español o inglés como yo escribo bastante en inglés pues lo tengo puesto para que la ayuda al teclado sea el inglés con corrección de ortografía etcétera o en español generalmente pues ahora lo tengo aquí en español veis entonces estaría escribiendo en español pero lo puedo cambiar en un momento dado al inglés y pues ahí estaría corrigiéndome ortografía en inglés vale aunque en principio pues lo hace en los dos idiomas indistintamente bueno otra antes de meternos en la parte de etiquetas etcétera que nos va a llevar un tiempo indicaros que aquí tenéis enlace a otras aplicaciones muy usadas por google si le dais aquí al más perdón eso es para añadir si le dais aquí tenéis por ejemplo que tenéis aquí el calendario veis que os lo abre aquí el calendario de lo que tengáis aquí no tengo nada pero bueno si yo paso a al lunes que si tengo pues tengo mis mis vídeo conferencias etcétera aquí podéis ver cuestiones de google keeps aquí tenéis tareas si tenéis tareas y las utilizáis pues podéis tener tareas y aquí me saldrían los contactos varios contactos en este hilo que es decir los contactos que hay en el mensaje que yo abierto o todos los contactos y me salen todos los contactos que yo tengo vale aquí damos cerrar y se desaparece eso esto es muy útil porque en un momento dado si estás escribiendo un mensaje pues quieres ver cómo está tu agenda pues vamos a poder quedar en no sé cuántos pues lo miras y punto vale también tienes este botón donde tenéis aquí darle todas las aplicaciones de google todas si tú en un momento dado lo que quieres es trabajar con documentos entras ahí si quieres ver tus fotos entras aquí y lanza la aplicación que tú selecciones en este punto vale es como enlazar con todo el ecosistema por último aquí tienes la opción de decirle en qué estado quieres que aparezca si quieres automático no molestar o que estás ausente yo siempre lo tengo automático va en función de la hora del día aquí puedes seleccionar varias cuentas yo si tengo varias cuentas pues la del trabajo la mía o otras de google yo las puedo tener todas aquí añadidas y ir cambiando de uno a otro vale y bueno aquí una pequeña duda volveremos sobre la tuerca que es la configuración vamos a echar otro vistazo aquí a la parte digamos izquierda si os fijáis de hecho aquí tenéis un montón de etiquetas pero antes vamos a las categorías las categorías fue una cosa que apareció por defecto en google al principio o sea en un momento dado y es que se refiere a que la propia google con inteligencia artificial te cataloga los mensajes tuyos en varias categorías en categoría de social por de redes sociales etcétera notificaciones foros pues con más cosas que tú has escrito en foros promociones y pues tienes programados etcétera y puedes gestionarlo pero por ejemplo si vamos aquí a notificaciones vemos que aquí están notificaciones que me ha podido mandar por ejemplo aquí y box vale o por ejemplo el país que me ha mandado las notificaciones si yo voy a social pues me saca todos mis mensajes de youtube y de linkedin las redes en las que soy quizá más activo vale en foros pues no sé lo que me sacará y no reader pero son mensajes muy antiguos vale porque yo antes estaba en foros etcétera y promociones pues que me mandan pues por ejemplo esa de club fridays veis o de la mutua de madrid o de sitios last minute sky show time sitios que me mandan notificaciones yo sinceramente uso esto muy poco vale entonces vamos a ver el tema de las etiquetas las etiquetas es que yo a un mensaje cualquiera de estos le puedo seleccionar etiquetas vale etiquetar como y tengo pues un montón de etiquetas que yo se las puedo poner vale si yo tuviera una etiqueta por ejemplo del club by vale pues podría meter en esa etiqueta todos estos mensajes las etiquetas no son como exactamente como carpetas vale las etiquetas son más básicamente como atributos que yo le doy para luego localizarlo más en grupo por ejemplo en google keep lo vamos a ver si yo tengo una etiqueta que recetas yo todas las notas que son recetas las marco con esa etiqueta en estos mensajes yo podría todas las notas del club by marcarlas como club by para saber que son promociones de mi tarjeta de fidelización del grupo vips entonces por ejemplo vamos a hacerlo yo me doy aquí a tres puntitos y digo etiquetar como y aquí pongo crear nueva etiqueta entonces si yo pongo aquí club by por ejemplo le doy aquí crear nueva etiqueta automáticamente me crea esta etiqueta y además las puedo indexar por ejemplo si yo tengo una que se llame fidelización es para las tarjetas de fidelización pues dentro de fidelizaciones pongo club by seleccionaría aquí abajo la de fidelizaciones que no que no tengo vale y de ahí colgarían todos los las que yo vaya lo que yo vaya creando perdón le dado cancelar vamos a etiquetar club by y le doy crear etiqueta la vamos a crear digamos a raíz entonces yo lo doy a crear y si ahora me voy aquí a etiquetas veo que tengo una que se llama club by le doy click y tengo la de club by tengo ese único correo si yo aquí en este único correo que yo tengo os acordáis cuando le das aquí tres puntos dice filtrar mensajes similares si yo le doy a filtrar mensajes similares me salen todos estos vale y pues bueno tengo todas estas tengo todos esos mensajes seleccionados puedo crear un filtro vale y pues a todos esos mensajes cuando yo reciba un mensaje que venga de tg fridays lo veis aquí arriba vale pues lo que puedo hacer es añadirle una etiqueta veis lo pongo saltar recibido rescatar reenviarlo eliminar marcar como spam clasificar como yo lo le doy aquí lo puedo seleccionar como promociones le puedo aplicar el filtro y le doy y me crea el filtro en fin elige una varias reacciones si tengo que decidir qué acciones quiero hacer en fin tú puedes ir haciendo todo ese tipo de cosas en las etiquetas en un momento dado tú puedes darle botón derecho y le dices que quieres eliminar etiqueta yo eliminó etiqueta no quiere decir que borre los mensajes sino que le quita esa marca a todos los mensajes que están ahí donde yo lo voy a eliminar si me voy a todos el mensaje de club friday sigue aquí pero ya no tiene la etiqueta la etiqueta única que tiene este es el de recibidos si yo aquí le pongo una etiqueta otra vez pues por ejemplo aunque luego se la quite por ejemplo cole de nayara veis aparece aquí como una etiqueta más entonces ya estaría dentro de esta de esta etiqueta aquí la borro y ya está entonces qué es lo que consigo con eso pues ir organizando mis mensajes en distintos temas por ejemplo yo tengo aquí uno hipoteca pues me es la hipoteca bancaria pero por ejemplo si yo tengo aquí uno pues de sanitas pues toda la contratación de sanitas temas de andrés de mi hijo por la negociación con la abogada de youtube pues mensajes que yo tengo de youtube aquí voy creando vale concurso pues un concurso que hicimos en win tablet aniversario mensajes para el aniversario de win tablet en 2015 yo puedo ir añadiendo etiquetas he de reconocer que como el sistema de búsquedas funciona también no tiendo a generar etiquetas por ejemplo así yo me voy aquí a todos y busco los que ponga digi le doy podría tengo varias páginas podría seleccionar todos los mensajes lo veis ahí y añadirle una etiqueta etiquetar como digi joder digi y le doy a crear etiqueta nueva crear entonces todos mis mensajes estarían marcados como digi veis podría ir moviéndome a todos los mensajes vuelvo a marcar crear etiquetas digi digi la marco aplicar y el último pues tendría aquí esto seleccionó todos marcar etiqueta digi la seleccionó aplicó y ya tendría todos mis mensajes de digi marcados con digi de ese modo es fácil que yo me vaya aquí a digi y tenga todos los mensajes de digi habidos y por haber que puedo visualizar y trabajar con ellos vale lo mismo digo si tú aquí en los tres puntitos borra la etiqueta eliminar la etiqueta no borro mis mensajes de digi sino la marca que he puesto de digi en varios mensajes eliminar los mensajes van a seguir siguen aquí los puedo buscar digi y aquí siguen los mensajes pero ya no tienen la etiqueta de digi en cada uno de ellos eso sería un poco lo de las etiquetas ahora entramos en el fangal el fangal es la configuración la configuración aquí tiene dos niveles una configuración sencilla donde yo puedo seleccionar pues cosas sencillas por ejemplo predeterminado como quiero que se muestren los mensajes sino una más cómoda o una más compacta para que los mensajes se vean de un modo más con más más mensajes por pantalla o menos mensajes por pantalla o la que es la predeterminada puedo cambiar el tema por ejemplo esto está puesto aquí con unos colores pero yo puedo aquí tenéis un montón de temas vale que podéis seleccionar pero por ejemplo o ver todos los temas y yo digo pues oye a mí me gusta que se yo está esta playa todo el día ahí y tenéis ahí este mensaje que a mí lo detesto porque no veo bien los mensajes pero bueno ahí tenéis vosotros para jugar con lo que queráis y hay mensajes que pueden ser sólo de un color por ejemplo si lo quieres todo en rosita pues tienes ahí guardar y veis los mensajes en rosita para los que os apetezca verlos rosita yo no sé esto ya es cuestión de gustos vale o en este azul y veis aquí los mensajes con este fondo azul que a lo mejor es menos histriónico que el que yo generalmente tengo que es el por defecto que es este que es blanco de fondo pues bueno a lo mejor no os gusta mucho pero es el que yo uso tipo de bandeja de entrada aquí es lo que os digo yo tengo mi bandeja de entrada la de recibidos veis que tengo siempre en negrita los primeros los no leídos entonces aquí veis que tengo para poner primero los no leídos o primero los destacados o primero los priorizados o primero los importantes o normal no varias bandejas de entrada si tienes varias bandejas de entrada porque tienes varias cuentas te las agrupa si le dais aquí en predeterminada pues me va a mezclar todos los mensajes y van a salir en el orden en el que lleguen yo tenía varios mensajes en negrita pero este es el último que ha llegado entonces se me sale me sale ahí pero por ejemplo leídos no primero veis qué este por ejemplo de digi lo tengo del 26 de agosto lo tengo sin leer yo para poder encontrar o este del 7 de octubre si yo me voy al sistema predeterminado que es por fecha para buscar el del 7 de octubre lo tengo aquí pero todos estos tengo que ir bajando para encontrar y voy con esta flecha cambiando de carpeta para buscar veis el que está en negrita del 26 de agosto a mí me gusta ya os digo mi forma de organizarme es con los no leídos arriba de modo que siempre puedo tener lo que yo tengo pendiente o quiero dejar pendiente para otro momento lo dejo en negrita o sea como no leído y puedo trabajar con ella aquí de nuevo podéis seleccionar si queréis la previsualización como lo creéis pues por ejemplo aquí sería la previsualización fijaros en aquí me dice que por ejemplo tengo 45,9 gigabyte ocupados de lo que yo pago de lo que yo estoy pagando de google drive vale que yo pago 30 euros al año y tengo 200 gigas bueno pues a mí me dice ahí el nivel de ocupación de hecho puedo ver en detalle y fijaros después de después de 17 años mi correo de 17 años me ocupa 10 gigas nada más entonces pues bueno teniendo en cuenta que la cuenta gratuita de gmail son 15 gigas pues por correo o sea por correo no va a ser en 17 años no alcanzado esos 15 gigas vale pero bueno la cuestión es aquí tú puedes seleccionar si quieres la previsualización y donde yo ya os digo que no uso previsualización bueno pero aparte de esto te podéis ver todos los ajustes que es cuando ya se lía parda entonces tú entras en todos los ajustes y fijaros aquí que tenéis general etiquetas recibidos cuentas e importaciones filtros correo reenvío complementos chats esto es la leche aquí podríamos estar un vídeo de dos horas y no ver todo vale así por encima por verlas por encima pues veis que por ejemplo mi idioma es el español yo todo esto son palabras en español porque tengo el entorno puesto en español vale el blog no el número de teléfono cuántos mensajes quiero por página yo tengo puestos 50 pero podéis poner menos o más lo que queráis periodo de cancelación del envío esto es lo que os digo generalmente tu manda es un correo y tienes cinco segundos para cancelarlo porque te has equivocado pues aquí lo podéis vosotros cambiar en lo que queráis 30 segundos y tendrás 30 segundos para poder cancelar ese envío porque has visto que es un error vale formas de determinada para responder cuando vas a responder puedes responder a una persona o responder a todos entonces por defecto lo que tú quieras hacer si quieres ponerlo en fin toda una serie de utilidades mostrar las las imágenes o sea cuando eso que hemos visto del club bike me ha recuperado las imágenes para mostrarla puedo evitar que se muestren y así ahorro ancho de banda por ejemplo no sé aquí hay muchísimas opciones que podéis utilizar en un momento en un momento dado por ejemplo marcar la conversación leída tras tres segundos visualizándola pues lo podéis poner más tiempo o incluso en nunca y así ya sí que puedes tener la previsualización pero yo digo que a mí eso no me gusta podéis podéis poner colores podéis hacer todo un tema de cosas vale la imagen que aparece aquí la podéis seleccionar incluso tiene un sistema esto sí que os lo voy a explicar porque es potente para respuestas automáticas por ejemplo si tú te vas a ir de vacaciones y no vas a tener acceso al correo y no quieres estar de vacaciones tú pones aquí la fecha desde la que te vas de vacaciones hasta la que te hasta la que vuelves lo activas vale aquí donde pone respuesta automática y te dice ausente de la oficina y le dices qué es lo que quieres que diga esto es de una jefa mía muy antigua qué es lo que quieres que te diga en respuesta y sólo si lo quieres enviar al contacto eso a todos es una es una opción que tú tienes vale más ajustes bueno pues etiquetas pues cuando las etiquetas se sincronizan con el servidor interno si las quieres mostrar no mostrar qué hacer con los con los recibidos vale primero el tipo de bandeja que yo es la que uso que lo hemos visto antes en el otro lado en la configuración sencilla pues es no leídos primero y bueno pues podéis configurar todo el tema de de los recibidos vale de modo que podéis incluso poner filtros para según lo recibo le pongo una etiqueta y todo ese tipo de cosas que os he mostrado antes un poco por encima no vamos a poder ir mucho en concreto las cosas no bueno aquí podemos importar correos y reenviar correos etcétera estos son los filtros y las direcciones que yo tengo bloqueadas por ejemplo yo tengo aquí algunos filtros si viene de youtube services me lo marca como youtube si me lo viene de night quest puntocom me lo marca como night quest me pone las etiquetas si viene de raíces pues lo reenvío a a mi hijo fabricio esto lo puedo eliminar porque ya no lo uso de hecho entonces eliminó ese filtro de raíces todo lo que manda raíces se lo remito a mi mujer todo lo que manda a de raíces lo destaco y le pongo al cole de nayara por ejemplo raíces es el sistema educativo de la comunidad de madrid unas cosas más automáticas entonces lo tengo ahí reenvíos de correo pues cuando recibo un correo yo puedo reenviárselo a otra persona vale puedo reenviárselo a otra persona o a otra cuenta hay algunos complementos que yo puedo instalar los chats bueno pues en un momento dado yo puedo chatear aquí lo tenéis aquí el chat con amigos es como un telegram vale entonces yo en un momento dado no sólo puedo chatear con alguien a escribirle mensajes tipo telegram sino incluso como hemos visto aquí puedo hasta tener una videoconferencia dándole aquí e inicia una videoconferencia lo mismo ocurre con google meet yo lo doy aquí y puedo generar una reunión todo desde google bueno pues en la forma de configurar lo tenéis aquí en chat admit que queréis utilizar para el chateo y bueno pues alguna serie de ajustes más ajustes y por ejemplo una cosa importante es si tú quieres puedes habilitar el correo sin conexión si tú estás en un equipo portátil pongamos por caso del cual no siempre tienes conexión puedes habilitar el correo sin conexión y decirle cuánto quieres ocupar en tu equipo de modo que tú vas escribiendo mensajes y cuando vuelves a tener conexión lo puedes enviar todo de golpe aparte de recibir lo que hayas entrado y por último lo de temas que aquí vemos es lo que hemos estado viendo antes por aquí de temas en principio pues esto sería una visión global más o menos rápida de lo que puede ser el gmail en modo de stock vamos ahora a echar un vistazo al gmail en el teléfono bueno pues aquí tendríamos mi teléfono vale como yo lo tengo configurado básicamente aquí los docs etcétera y lo que yo quiero es entrar al gmail le damos al gmail vale y pues veis la forma en que se ve básicamente lo que nos muestra aquí es la la carpeta de de entrada vale lo que sí que aquí por ejemplo me está mostrando no me muestra todos los no leídos arriba cosas que se pueden hacer aquí ya digo podéis buscar exactamente igual que en el otro lado tú pones aquí digi busco y me saca todos los mensajes que yo tenga con digi esto funciona exactamente igual vale las búsquedas pueden ser también por fecha yo que sé o por remitente from pues en más por ejemplo mensajes de mi mujer pues ahí serían los mensajes de mi mujer veis entonces yo en un momento dado puedo hacer todo este tipo de búsquedas por las que puedo bueno buscar tengo aquí las tres rayitas en las tres rayitas tengo varias cuestiones por ejemplo tengo algunas de las etiquetas vale como veis aquí youtube la etiqueta youtube me sacaría los datos de la etiqueta de youtube yo tengo aquí todas mis etiquetas veis lo primero me salen todas las bandejas por si tengo más de una bandeja de correos que en mi caso los recibidos podéis solo a los que están recibidos los no leídos puedo ver solo los que no están leídos vale sería el equivalente a lo lo que he hecho yo en el otro lado con las tres rayitas puede ir a etiquetas en concreto por ejemplo bueno puedo ir a enviados que lo tenéis ahí y esto es lo que yo ha ido enviando podéis ir a una etiqueta en concreto por ejemplo gsd pues esa etiqueta pues contiene todos los los correos de gsd es un colegio vale como hemos visto antes por night quest que la otra etiqueta que yo tenía asociada a filtros pues ahí tengo todos los mensajes de night quest en fin el sorteo que sea también lo hemos visto antes en fin no sé todos los los correos que yo quiera los puedo tener aquí orden organizados estas son las etiquetas también puedo ir directamente al calendario vale y me avería google calendar o si me voy al lunes lo tengo ahí ok y también puedo ir a los contactos que ocurre lo mismo son mis contactos exactamente iguales que los del teléfono le doy hacia atrás deslizando desde el botón derecho como lo tengo configurado yo lo tengo configurado con gestos si veis aquí abajo la barra pues bueno lo tengo con gestos y deslizó desde el borde de la pantalla vamos a ir a la bandeja de entrada en recibidos y fijaros una cosa yo puedo hacer una cosa con un mensaje aparte de entrar en el mensaje que como veis pues entro y lo puedo leer exactamente igual que en el modo de escritorio ok pero también tengo la posibilidad de mover a la derecha o izquierda el mensaje y tengo varias opciones programadas por ejemplo si yo lo muevo hacia la deslizó el mensaje hacia la derecha me lo cambia el estado de leído a no leído si está leído si no se está leído lo muevo y lo pone como no leído y si no está leído lo muevo y le doy y si lo giro hacia la izquierda le tengo puesto que lo borre de acuerdo que borre el mensaje lo pierdo de google entonces bueno pues tenéis aquí estas estas opciones que las podéis hacer como configuro esas opciones pues tengo aquí en los tres puntos abajo del todo me voy a ajustes ajustes generales ahí tengo yo por ejemplo mis dos cuentas que es la mía propia la de mi trabajo vale pero vamos si yo voy a ajustes generales hay aquí un punto que pone acciones al deslizar el correo si le doy clic pues me dice qué acción quiero hacer entonces por ejemplo si giro a la derecha lo que hago es lo veis aquí más cambiar el estado de leído no leído lo pone arriba y si giro a la izquierda lo que tengo es borrar si yo doy aquí cambiar en el teléfono puedo decidir qué hace el gesto de derecha puedo incluso volver a poner lo mismo marcar como leído no leído entonces mueva derecha a izquierda da igual sobre un mensaje lo que me va a hacer es marcarlo como leído si yo salgo hacia atrás aquí y acciones generales ajustes y me voy a un correo ahora ya da igual si giro hacia la derecha me lo marcan como no leído y si giro hacia la izquierda me lo marcan como no leído o sea me hace el toque el de leído y no leído derecha a izquierda bueno pues como veis o sea son básicamente las mismas cosas a la hora de redactar lo mismo yo le doy a redactar y aquí le puedo poner para quien va pues pongamos por caso a mi cuenta de empresa yo según empiezo a escribir me recupera de contactos y de mensajes antiguos los que yo tenga eso también lo hace en el en el modo texto que no hemos escrito ningún mensaje pero yo le doy además si doy a esta flechita me permite poner un con copia con copia oculta ya sabéis con copia oculta es que recibe copia pero el resto de la gente no lo sabe pues pongo con copia y quiero poner solo a mi mujer con por la selección ahí la tengo el asunto que asunto prueba claro y aquí el texto que yo quiera bueno aquí lo puesto mal y aquí el texto que yo quiera esto es una prueba vale y yo puedo añadir aquí pues una serie de cosas puedo añadir iconos emoticonos lo que yo quiera vale entonces tenéis a la hora de escribir el mensaje podéis poner un poco lo que sea cuando ya lo tenéis le dais a esta flecha para enviarlo tenéis otras opciones que si dais perdón a los tres puntitos estos le dais y tenéis ahí pues que podéis programar el envío podéis descartarlo etcétera vale esto sería un poco que estamos escribiendo un mensaje yo lo voy a puedo adjuntar también archivos que puedo adjuntar desde local o insertar o insertar una foto si yo lo de insertar foto me abrirá mis fotos y digo bueno pues lo que quiero añadir es que se yo esta foto de mi mujer pues ya está y la inserto ahí vale y ya le daría enviar y esto se enviaría lo que voy a hacer es borrarlo porque no tengo mayor interés en mandar en mandar este correo vale entonces le doy a descartar y punto ha desaparecido pero como veis podemos mandar ficheros que yo tenga en el teléfono podemos mandar hojas o sea ficheros que yo tenga en el teléfono puedo mandar fotos puedo mandar cosas que tenga en google drive vale yo puedo redactar aquí y a la hora de escribir le doy a el clip que es a juntar y le digo insertar desde google drive vale desde mi unidad y yo tengo pues cualquier documento que tenga por aquí pues éste le doy seleccionar y ya me lo va a juntar ahí vale y escribir lo que queráis de esto lo voy a descartar de nuevo descartar y punto como veis el cliente es muy útil porque yo en cualquier momento puedo tener acceso a en cualquier momento puedo tener acceso a mi correo y lo estoy viendo constantemente y lo estoy viendo muy bien y si alguien me roba el teléfono pues me da igual compro un nuevo teléfono le meto mi cuenta de google que está aquí arriba veis ahí arriba mi cuenta javier fernández está en la de la empresa yo tengo varios pues tengo meto la cuenta de google y a partir de ahí en el gmail me recupera todos los mensajes que yo quiera vale entonces yo tengo en mi teléfono todos los mensajes porque están en la nube y aunque me lo roben eso es muy importante aunque me lo roben pues o se me dañe el teléfono se me mojo lo que sea yo simplemente cogiendo otro teléfono le pongo la cuenta y a correr lo mismo pasa con el gmail cuando trabajamos cuando trabajamos aquí o sea igualmente a mí si se me rompe el pc yo tengo todo en la nube con lo cual básicamente pues puedo hacer lo que sea vamos a ver aquí cómo crear un un mensaje nuevo tengo el botón de redactar y me sale esto pequeñito aquí yo pongo a quién se lo quiero mandar lo mismo si empiezo a escribir me aparece esto o si no me aparece a quién se lo voy a mandar le puedo escribir directamente arroba no sé qué no sé cuánto o sea yo lo que sí que voy a mandarlo así de prueba tenéis aquí él con copia a quien con copia oculta el asunto pues lo que he puesto antes pruebas esto es una prueba de correo mamán yo aquí ahora tengo la posibilidad de insertar archivos de google drive por lo que hemos hecho antes me busco un archivo que quiero añadir por esto añadir como enlace y ahí tengo un enlace a un documento pongamos por caso puedo en un momento dado insertar fotos le doy aquí a insertar una imagen vale la que puse antes de mi mujer le doy insertar aparecerá ahí en breve la imagen puedo meter emoticonos yo estoy escribiendo vale le dais aquí emoticonos varios por ejemplo si quiero meter este y este veis ahí aparecen puedo poner incluso enlaces si yo quiero meter un enlace le digo mira el periódico por ejemplo le doy aquí en enlace ahí va perdón aquí al enlace y le digo post texto pues el país y aquí la dirección web https dos puntos barra barra web www el país puntocom le doy aceptar entonces si os fijáis cuando está aquí lo que yo ha añadido me pone el texto que yo le he dicho que ponga y aquí el el correo también puedo hacer una cosa yo puedo estar escribiendo ayer leí un artículo muy interesante en el diario el país y me gustó pese a lo vendidos que están por ejemplo al poder entonces yo en un momento dado marcó un trozo del texto por ejemplo así y digo que esto va a ser un enlace si yo doy aquí ahora insertar enlace y pongo la dirección le doy ok y me ha convertido ese trocito de texto en enlace por ejemplo esto que me sale subrayado en rojo quiere decir que hay una falta de ortografía ahí pone leí si le doy botón derecho me dice que tengo que ponerle con tilde y aquí a lo vendidos él me va a decir que no hay consonancia esté entre lo y vendidos porque él piensa a los vendidos si le doy botón derecho lo veis propone los vendidos pero no es una falta de ortografía porque es a lo vendido el sujeto por eso lo ponen azul porque está en la duda y esto del país lo ponen rojo porque este tío acentúa las mayúsculas yo como estudié ngb pues lo siento no acentúo las mayúsculas porque no me da la gana bueno como veis podéis incluso modificar esto por ejemplo tienes esa palabra interesante la quiere recalcar la pones en negrita por ejemplo lo vendidos pues por ejemplo yo tengo aquí los vendidos y lo quiero subrayar a los vendidos podéis aquí hacer una serie de cuestiones podéis modificar el tipo de letra por ejemplo si yo pongo eso yo quiero que la palabra grande la ponga más grande por lo pongo en grande esto es grande aquí tenéis podéis cambiar el tipo de letra porque podéis hacer todo esto porque es html vale aquí podéis meter enumeraciones por ejemplo la lista de la compra y tú le das aquí y pones pues agua pan leche huevos etcétera y tienes ahí una enumeración puedes hacer sangrados puedes hacer un montón de cosas a la hora de editar vale obviamente aquí puedes hacer muchas más cosas y luego a continuación tú le das a enviar o tienes aquí las opciones de puedes programar el envío para que se envíe más tarde si no lo quieres tenéis puedes insertar una firma si tienes firma puedes hacer un montón de cosas vale puedes hacer una reunión sobre este correo puedes hacer 100.000 cosas es muy potente no puedo explicaros todas y cada una de las versiones pero lo que sí que quiero que os quedéis es con que es el cliente de correo a mi opinión en la nube más potente de lo que hay vale porque todo está la mitad las no la puedes hacer con con outlook en definitiva bueno le daremos enviar o en este caso lo que voy a hacer yo ya tengo el correo redactado es borrarlo porque no me interesa vale no quiero que mi mujer llegue con todo yo puedo deshacer aquí durante unos segundos lo que he hecho que esos segundos en los que te puedes echar atrás se te queda aquí le digo deshacer lo hubiera dado deshacer y lo hubiera recuperado en fin yo creo que esto ha sido una visión un poco general sobre un programa que es gmail que es muy potente que yo vengo utilizando como os he dicho hace 17 años y que sigo contento con él aquí lo tenéis el gmail lo hemos visto en el modo digamos en el modo escritorio también lo hemos visto aquí en el modo digamos dentro del pc del teléfono para que lo vierais funciona perfectamente y bueno pues es sólo puedo recomendaros que tengáis vuestro correo y el de vuestros familiares la gente mayor en vuestra casa porque le configuréis una cuenta de google y le configuréis el correo porque va a ser muy interesante podéis tener varios correos si queréis cada uno para unos temas podéis crearos todas las cuentas que queráis todo eso esas posibilidades las tenéis ahí y bueno pues espero que os haya parecido interesante y nada en breve volveremos con otro capítulo de esta serie de las experiencias la experiencia google donde vamos a ir viendo todos y cada una de las opciones que o sea de los programas que tenemos que ya os digo que las tenemos aquí y vamos a ir viendo prácticamente prácticamente todos bueno hasta aquí el programa de hoy de suscribiros por favor poner algún comentario que queráis porque eso ayuda a que el vídeo se mueva más y acordaros de suscribiros darle a la campanita para que os notifiquen pues bueno los diferentes mensajes los vídeos que van a ir saliendo en esta serie venga sin más me despido adiós